TÚ ARRANCAS MINUTO DE IDA DALLE 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 MINUTO DE IDA SEIS SALIIDAS SEIS CONOCAMOS EN 3, 2, 1 TÚ RESO TE JURO PANA QUE SI LA CLAVO AL CENTRO CONMIGO VAS A CONOCE EL SUFRIMIENTO PONDRÁS EN LA VIDA TENER TALENTO PERO TODO NO SIRVE CONTRA ALGUIEN QUE ESTÁ AL MOMENTO NO DANDO EL CIN PORCIENTO PERO GRITANDO TODO Y EXPRESANDO CON MUCHOS ALIENTOS NO PALABRAS QUE SE LAS LLEVA EL VIENTO PALABRAS SINCERAS QUE SE RECUERDAN CON EL TIEMPO NO ES EL MEJOR MOMENTO PERO SE QUE CADA VEZ QUE CAMPEONO YO ME SIENTO CONTENTO PORQUE LA PLACE LA SEMANO DESDE ADENTRO Pienso QUE HASTA AHORA NO CONOCEN MI PORCIENTO PORQUE AMOR TE JUROS YA NO ME DIPAMES Y EN SERIO YO NO ERES QUE TÚ ME GANES EN SERIO YA NO ERES QUE TÚ ME GANES HOY DÍA POR SI ACAS YO VOY A CHAGAR TUS PLANES PORQUE TÚ ERES UN MOCOSO NO VAS A LLEGAR PARA FINAL TÚ NO VAS A PARTICIOSO PORQUE ERES UN BABOSO Y HOY DÍA YA NO GANES DE LA CARA TERMINAS MÁS HORROROSCO DE LO QUE ESTABA HACI EN LA ÚLTIMA PERO LE GANES LO CON LAS RIMAS DE LA PENÚLTIMA AHORA SOLO SENTE SE DIFICULTA TE GANES CARA DE NIÑO CON PENSAMIENTO ADULTO SILENCIO CARA DE NIÑO ESTOY EN LA CANCHA COMO RONALDINIÑO HA GANADO DESDE LO PRIMERO QUE HA SALIDO NO ESTÁS GRITANDO TUS GOLES ANTES DEL PARTIDO PUTAS NO ME GANAS DE ESTA RATA BENIWISE ENTRANDO A LA CLOACA METO LOS GOLES DE MEDIA CANCHA Y DE CHALACA YA ME PAREZCO ESPLATAN QUE QUE VAS A PREDECIR QUE VAS A DECIR YO TE TENGO CONTENTO DONDE ESTÁ TU RAP ESTÁS ESCRIBIENDO TE ESTOY ENTRENANDO UNA HORA EN LA HABITACIÓN DEL TIEMPO YO CONTENTO Y CONTEMPLO QUE TENGO LOS CUATRO ELEMENTOS ABO LENTOS SOY UN DEMENTOR ALIMENTANDOME DE TU TRISTEZA Y DE TU SUFRIMIENTO QUE QUIERES QUERER DEBES DE MORIR O DE TENER TIEMPO ME ESTAS COMO VIENDO YO LLORANDO Y RAPIENDO Y COMO NO PASO UN TIEMPO QUE QUE ESTAS DICIENDO POR DENTRO TE ESTAS MURIENDO TE ESTAS SINDIENDO LOS CUATRO ELEMENTOS FUEGO, AGUA, TIERRA, VIENTO YEEEY RESPONDE JUNIOR EN 3, 3, 2, 2, 1 Tiro la toalla Vas a saltar la valla o saltar esta muralla Aún te apuntas siempre fallas MANO PORQUE NO TE ENCALLAS NO SE COMO MIERDA APUNTA PERO NO PAYAS YA SE COMO PASA TODA TU RONDA SENTIREN COMPILATORIO DE BATALLAS SI NO TE LLAMAS INVANA, INTÉNTALO MAÑANA VEN LA PRÓXIMA SEMANA SI NO EN TU PECHO TATUARÉ UN PENTRAGRAMA VALE LA FORMA DEMONIACA TE JALARÉ LAS PATAS EY CON TU PROPIA CORBATA FRICA BAMPATA VALE CUITO CON LO QUE VOY A SACAR PORQUE ES DEMASIADO NIDA NO TENGO LA METE QUE TE PUEDES PARTIR DE COS MAMAS PERVERTIDAS YO SALGO CON SEÑOR G CON EL QUE TIENE LA BUENA RIMA NO PONES IMBESIL SI SALE A LA FINAL VA A SER DEMASIADO ABURRIDA ÚLTIMA NO TE QUERES VER NADIE TE QUIERE TENER NADIE ME DEBE PUEDES ESA ES LA DIFERENCIA TU TE GANASTE EL NOMBRE PERO POR LAS HUEVADAS YA NO RESUSTA CUAL HOMBRE QUE TU ME CRITIQUES YA NO TE VEO CUAL NOBLE POR ESO GOLPEÉ PRIMERO MIS GOLPE SI VALEN DOBLE ESA ES LA DIFERENCIA QUE YO TE JURO LE ENGAGÓ EN LA PINTA PUEDES HACER ESA HUEVADA QUE TU HACES Y TE JURO QUE SOY MÁS REALISTA ESTO ES PREPARADA ESTO ES 100% FRISTA ENFRENTARTE CONTRA JUNIOR SOLO ES SER MÁS MASOQUISTA ASIQUE SOLAMENTE EN SERIO NO ME INSISTAS PARA QUE VEAS COMO AHORA ESTO ES MI CONQUITA ESTO ES LO QUE YO HAGO Y EN SERIO NO ME INSISTAS EL ESFUERZO SI SE PUEDE Y MI MENTE ESTÁ QUE PERCISTA LIEMPO 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 A la izquierda KG A la derecha Junior En 3, 2, 1 PASA KG SURE